Bueno, volvemos a Baruch Hashem al shiur. El shiur de los miros al Baruch Hashem de vuelta. Escuché un poquito de nombre de Rabidermann. Pese al principio. Dice, B'hele a Mishpatim. B'hele a Mishpatim ayer lo tazim litneem. K'i t'ikneo hai ve libridish eshanim yagod uva sheveit yetzel hachofshih innam. Cuando compres, B'hele a Mishpatim ayer lo tazim litneem. K'i t'ikneo hai ve libridish eshanim yagod uva sheveit yetzel hachofshih innam. Fue vendido por robar. Entonces, Preguntan, B'hele a Mishpatim. Dice directamente. Si k'i t'ikneo hai ve libridish eshanim yagod uva sheveit yetzel hachofshih innam. Etc. ¿Por qué k'i t'ikneo hai ve libridish eshanim yagod uva sheveit yetzel hachofshih innam. Esto es una cosa. Segundo es lo que trae Rashi. Rashi en el lugar dice. B'hele a Mishpatim. Dice ma... Que es B'hele la vav. Vav Mosifah. La vav viene a agregar. Entonces, siempre cuando hay una vav viene a conectar con algo viejo. Entonces, así como la semana pasada termina hablando de Mahamad Ar Sinai. De Matan Torah. Entonces, ahora la Torah dice B'hele a Mishpatim. Que es de juda. B'hele a Mishpatim. B'hele a Mishpatim. Fueron dichos en Ar Sinai. Así también, esta Mishpatim que aparecen en esta pera ya. También fueron dichos en Ar Sinai. ¿Sí? Pashut. Ahora, una pregunta simple. Obvio que fueron dichos en Ar Sinai. Si no, ¿dónde? Si no, ¿dónde fueron dichos? Fueron dichos en Ar Sinai. Todo fue dicho en Ar Sinai. Bhee. Jajajajajajajaja. Oye, ¿dónde pasa si? No, mas déjame donde pasa ya, что. Otra vez que se va a... ¿Dónde? Rápido señor... ¿Pero vamos a ver? ¡Si no ve. ¡ değil horrible! Baaa do ni nde. ¿Dónde está el balcón? Ah, ¿dónde está la calle? ¿Sacas acá? Para afuera, cerrá bien Bueno, seguimos Dos preguntas ¿Por qué el basurí dice Bel a Mishpatim? Y no dice directamente Y segundo ¿Por qué dice Bel a Moshifá? Y viene de Jaorá aparentemente A conectar ¿Sí? ¿Má el levesinay? También estos fueron dichos en Arsinaí De Jaorá la pregunta es Pesutá Todo fue dicho en Arsinaí, porque hace falta aclarar Que también las mitzvot de esta Pesutá están dichas en Sinai Estas son las dos preguntas que hacen los Dumefarshim Sabido de que la mayoría de las mitzvot que aparecen en la Pesutá al principio Todo diné nezikim La persona que estudia Masejet Babakamá Arvá bot nezikim Todo lo que son dañadores ¿Sí? El pozo, el fuego ¿Sí? El toro Cuando doña daña con los cuernos Cuando daña con los pies Etcétera Uno va a estudiar Masejet Babakamá Los tenía muy frescos ¿Por qué? Porque los sabía de la Pesutá Entonces era más fácil Todo habla de nezikim Entonces una persona que va a pensar Va a pensar que uno dice Mirá, este me hizo El otro me hizo El otro vino Me dañó con su toro El otro me hizo esto El otro me hizo lo otro Esto de acá Esto de allá ¿Qué te dicen? Mirá Así como las mitzvot Fueron dichas en Arsinay ¿De parte de quién? Directamente de la mano del Borea Ola Directamente de la mano de Akadosh Orujú También, así Todo lo que te pase También todo es Minashamay Todo es mi Arsinay Todas las cosas que le pasa a la persona Son todas vienen directamente de Borea Ola Una persona puede decir No, pero este me hizo El otro me empujó El otro me sacó El otro me agarró algo que era mío Esto me pertenecía Este me dañó Nadie te hizo nada Todo viene directamente Ma'ele besinay Af'ele besinay Así como los 10 mandamientos Fue directamente de la mano del Borea Ola Así también Todo lo que te pasa Fue directamente del Borea Ola Así la persona tiene que ver las cosas Por eso dice Como dice el Pasuk El Mishpat de Borea Ola Muy profundo Es muy profundo el Mishpat de Borea Ola El juicio de Borea Ola Es muy profundo Entonces así también la persona tiene que ver las cosas Todo viene de parte directamente del Borea Ola Por eso dice Muy interesante Como trae el Pasuk Si al principio le pere allá Hay un Jafez Haim conocido Jafez Haim dice así Que si hubo una pelea Ante dos personas Si Miremos ese Pasuk Mechiyeribun Anashim Le tiene que pagar Le da para que se cure Para que se cure la persona Entonces dicen Hazal Trae Rashid acá Lo que trae la Gemara ¿Qué significa? Mikal Yenitnad Reshut Larrofele Rapot Acá Rashid no lo trae Pero la duda Que se aprende La Gemara Aprende esto De que tiene permiso El médico De cura ¿Si? Entonces pregunta Mechiyeribun Que me apito Aunque no Dice No porque si vos Realmente mando una enfermedad Entonces Ulay Ayem quiere que estés enfermo ¿Cómo te vas a curar? Aparentemente Como que no estás aceptando El Din del Yamai Si una persona Te duele el oído Bueno evidentemente Ayem quiere que te duele el oído Vos vas a tomar una pastilla Te vas a tomar Un analgésico Y te está sacando el olor Entonces estás haciendo En contra de la voluntad De Borea Olam Dicen Mechiyeribun Anashim Dicen No Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Afiru que bueno Te mando un dolor de oído No significa que te tenga Que aguantar el dolor de oído Podés hacer algo Para que se te vaya El dolor de oído Está permitido Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Mechiyeribun Anashim Dice Esto está muy bien Cuando una persona Que le dolió De repente Se levantó la mañana Le duele la pierna Seguida duele la espalda Duele la cabeza Pero acá no está hablando de esto Acá es que está hablando Que uno te pegó Y por eso me duele Y entonces la persona Te está permitiendo De ir al médico Entonces lo que vas a decir Escuchame Está bien si me mando Un dolor de cabeza Uy yo me tengo que aguantar Y no tengo que curarme Pero si este me pegó Porque no me puedo curar El amado Que está bien Cuando otro no te pegó Porque realmente lo mandó O sea si alguien te pegó Es porque Como dijo David Amelech Que le dijo Bueno Ayer mamar lo calel Si no le hagas nada Dejá Porque por el amado Se le permitió Al que maldiga Entonces si me está pasando algo Afilo cuando alguien Te hizo un daño Lo que dijimos al principio Que es No es que vos Hazbe Shalom Si furanito te hizo Mengano te hizo El otro te está haciendo Te está haciendo sufriendo Hazbe Shalom Es verdad que esta persona Batey Que fue utilizado Como objeto de algo malo Pero Emet ¿Quién es el que permitió Autorizó esto? Directamente Boreolam Directamente Boreolam Entonces viene El Jafez Haib Y dice Afilo cuando alguien Dizó algo Que vino de la mano De Boreolam Akshipto y Tember Apoirape Igual puede ir a donde Puede ir al doctor Puede curarse Se puede atender de esto Si Leí Un Sipur Muy interesante Había una chica Voy a descansar un poco Porque es un Sipur Bastante largo Pero había una chica Que se llamaba Rey Reisel Rahel Si Chica yudia Que Vivían Aparentemente En Polonia Si Y bueno Cuando se desató La segunda guerra mundial Y todo esto Empezó todo el tema De Los campos de concentración La chica se había Se había escapado Y fue a parar A la casa De unos Unos goín Que de alguna manera La protegieron La escondieron Pero Puede haber problema Que la empezaron De alguna manera A esclavizar Hacían trabajar Esto y lo otro Estaba pasando mal O sea Decían Nosotros estamos salvando La vida Tenemos que comer Pero Tengo que trabajar acá Y ya era algo Medio de Exceso Entonces un día La chica decidió Que se iba a escapar Se escapó Se escapó De la casa De los que estaban cuidando Y siguió La travesía De acá para allá Yendo y viniendo Hasta el punto Que cayó A la mano De los alemanes A la mano De los alemanes Y terminó En un campo De concentración Así está La chica De un campo De concentración La situación ahí Difícil Ella era de Cracovia Ella era de Cracovia Y bueno Ahí la mandaron A Auschwitz Estuvo ahí Un tiempo Y Me met A filo Los tormentos Y las cosas Que pasaban Y todo Baruch Hashem La chica Pudo superarla Pudo superarla Y no Se murió Bueno Cuando terminó La guerra Fue rescatada Etcétera Y bueno La chica Baruch Hashem Volvió Volvió a su casa Volvió a Cracovia Y volvió a Cracovia Conoció a un chico Yehudí Se puso De novia Se casó Pero Por el Yehud Nunca más Ya está Se quedó Se había puesto De acuerdo con el marido Si miran acá Nosotros No vamos a respetar Absolutamente nada Los dos estaban de acuerdo Con eso No creo que no se va a hacer nada Con el Yehudí A nuestros hijos No nos vamos a enseñar El Yehudí Nada Bueno Pasó Pasó un tiempo Y después de eso Habían pasado Aproximadamente 12 años Una vez Estaban Ella ya tenía Aproximadamente 30 años Tenían chicos Ya Entonces una vez Estaba ella Caminando ahí Por las calles Y había un negocio Que vendían Hay un tipo De negocio Que venden a la calle Por el puestito Si Tipo un puesto ambulante Y de repente La chica ve En el puesto ambulante Tenían cosas vendidas Ahí Estudiot De repente La chica ve Y se sorprende Veo un grito El novio le dice ¿Qué pasó? El marido ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Dice Mira La mesa Donde está apoyada Todas las cosas Que tiene este Este Goy La mesa está hecha De jazz De gemarote De jazz O sea La base ¿Sí? Con las patas Todo Aparentemente eran tomos De gemarote Todos tomos de gemarote Que estaban acumulados Así Armados como en forma de mesa Le dice el marido Y Si nosotros Nosotros no respetamos Si nosotros no cumplimos ¿Qué? De repente Ahora te llama la atención Ver así Un libro de Torah Le dijo No, no entendés Ese jazz Que está ahí Es de mi papá Ese jazz de gemarote Era mi papá Ella había perdido Toda la familia La ayuda Padres Hermanos No había quedado nada Ese jazz Que está ahí De mi papá Yo lo sé reconocer Entonces Le dice Al Al marido Le dice Yo lo quiero rescatar Quiero recuperarlo Esto es de mi familia Y si me quedó algo A mí Me quedó esto Mi familia quedó acá Esto se recuerda a mi familia Dice el marido Bueno Quieres recuperarlo Perdona Comprá Le dice al hombre Le dice Mira Quiero que me vendas esto ¿Qué quieres que te venda? Esto, esto La mesa Quiero que me vendas Dice La mesa no está en venta Le dijo No, yo no te estoy preguntando Si me la vendes o no Dame esto Yo te quiero pagar por esto Dame la mesa Yo me llevo la mesa Que sí Quiero empezar a discutir El marido La que le voy a vender Esta es la que le voy a comprar Le dijo Vamos a hacer una cosa Le dijo Yo te la vendo Con la condición De que me compres Todo lo que está arriba Llego a la mesa Y animo a comprar Todo lo bártolo Todas estas cosas Los llaveritos Comprá el cozo El aceitito Llevate todo Te llevas a la mesa también Le dijo Bueno, no hay problema Agarra la mujer Junto de plata Agarra vos Y yo la llevo Entonces Llevo a la mesa Llevo a agarró Y llevó Los trajeros En un carro No sé qué Llevo a todos Las sectores Empezó a revisar Libro por libro Entonces le dijo Al marido Dice Pero qué es tan emocionante También de tu papá Nosotros no respetamos esto Dijo Mira Yo te explico una cosa Dijo Mi papá Trabajaba Mamás Todos los días Con muchos sacrificios No teníamos parnas Eramos gente muy pobre Muy pobre Salíamos a la calle Y el pasaría Trabajaba Cargaba bolsas Iba Venía Busca vida Vendía Traía un poco de plata Para comer Para llegar a la noche Como quien dice El otro día de vuelta Y así todos los días Llegaba fulminado Todos los días Pero mi papá Apenas volvía de casa Después del día Del trabajo Reventado ¿Sí? Nosotros nos íbamos a acostar Y mi papá Agarraba Estaba Shast de Gemara Abría el libro Y estudiaba Torah Dijo ¿Por qué significa estudiar Torah? Todos los problemas que tenía De un momento a otro Parecía Como que no existía Él tenía ese libro Abría el libro Estudiaba Y empezaba a cantar Mi canto De la Gemara Amar Abiyo Hanan Abiyosef Amar Abaye Rabah Y esto Y empezaba a decir Canta Abaye El canto ese De mi papá La paz que tenía Mi papá En ese momento Era tan grande Que parecía Como que era un hombre Que no tenía problema Un hombre que tenía La vida solucionada Todo resuelto Dijo Así nosotros nos criamos siempre Dijo La verdad Que ahora que veo esto Me conectó Con mi pasado Le dijo al marido así Dijo Mirá Yo sé que como yo hice un arreglo Etcétera Le no vamos a respetar Dijo Pero la verdad Que Cambié de idea Dijo Yo quiero Este jazz No es tan que esté en mi casa Que esté en mi casa Y que mis hijos estudien De él Yo no te obligo A cumplir Pero yo voy a cumplir Si vos querés cumplir Vení conmigo Vamos juntos Vamos a volver a hacer Yadud de vuelta Yitzvot Hagim Shabbatot Kacher Todo de vuelta Trata Mishpajá Todo de vuelta Si no querés No hay ningún problema Yani O me voy yo O te va vos Pero Ya está Hasta acá llegamos Le dijo al marido Le dijo Mirá Dejame pensar Porque la verdad La verdad Me llevaba bien Con esta mujer Ya ni Ahora religiosa Pero casi la misma Se supone Le dijo Dejame pensar Yo Mañana te voy a dar una respuesta Pasó la noche Antes de ir a dormir Le dijo al marido La verdad estuve pensando Le dijo La verdad Que yo no te quiero perder a vos No quiero perder a los chicos No quiero perder a nada Acepto Voy con vos Y esta familia Hasta el día de hoy Vive en Bélgica El rab de Bélgica Los conoce El nombre y apellido De esta familia Si los chicos Hoy son gente grande Ya pasaron muchísimos años Pero esta familia Hasta el día de hoy Existe Esto lo dice Así como esto Fue dado Directamente De la mano De Boreolam Boreolam Va ordenando las cosas Porque cada cosa Está en su lugar Para que cosa Carga en el lugar Correcto Boreolam Le dio una chance A esta mujer Que le hizo Le presentó El chance De la madre del papá Y este padre Cuando él estudiaba Torá No es que estaba programando Besar Tashem Para el día de mañana Para qué Tal cosa No ¿Por qué lo hacía? Lo hacía porque Sentía una obligación De estudiar Torá Porque era paz para él Creí que estaba construyendo El olamá Estaba construyendo El olamá Estaba construyendo El olamá El olamá De la familia El porvenir La continuidad De esa mishpajá La estaba construyendo En ese momento Me acuerdo justo No sé si escucharon En el Daru Allá De Jajam Maldir ¿Sí? Contó El hijo El hijo El diáhu Eso ahora me hizo acordar El hijo De Jajam El diáhu Maldir Lahaim Lahaim Contó que cuando era chiquito Dijo que el papá Tenía un minal El día domingo ¿Sí? Hacía Tarnit Dibur Y leía tres veces El Sefer Tehilim Completo Tres veces El Sefer Tehilim Completo Había un segulado Y como un poco Como había la mano ¿Sí? Leer el Sefer Tehilim Tres veces Completo Veta Anit Dibur ¿Sí? Solamente tomaba En el medio Tomaba tres cafés Le hacía señas A las hijas Para que levanten el café Le hacía señas Coffee o teta Ahí ya tomaba Y así hacía Y así hacía Veta Anit Dibur Tres veces El Sefer Tehilim Completo Había un Sefer Tehilim Más o menos Aproximamente Puede tardar Dos horas y media ¿Sí? Leer tres veces El Sefer Tehilim Son aproximadamente Siete horas Y siete horas y media ¿Sí? Normalmente dice Que cuando terminaba Normalmente ya se iba a pasar Y no hacía Veta Anit Dibur Así hacía Todos los días Pero era una cosa Que la gente no sabía De qué hacía Está hablando Hace cincuenta años atrás Dice que él tenía Diez años Entonces ¿Por qué lo cuento esto? Porque él dice Que un día fue al colegio Y junto a los amigos Dice Escúchame Tu papá lee Tehilim Tehilim Todos los días No Mi papá Tehilim Los domingos ¿Qué hay? No Más Entonces Después le preguntaba a otro Dice Tu papá hace Anit Dibur El día domingo Entonces Un día fue a la casa Y dijo Papá No entiendo Dijo Mis amigos Ninguno Tehilim Ninguno Ninguno Hace Anit Dibur Tres veces Dice ¿Por qué haces así? Entonces Se enojó Dijo ¿Qué me estás vendiendo En el colegio? ¿Qué me estás vendiendo En el colegio? Me estás descubriendo A lo demás Dijo ¿Por qué haces así? Dijo Para tener hijos Sadiki ¿Está bien? Le dijo Así le contestó Dijo Para tener hijos Sadiki ¿Está bien? Ok Me acordaba justo de esto De este hombre Este hombre Estudiaba Torah Y estaba Sin darse cuenta Estaba reconstruyendo En el futuro Lo que iba a venir Lo que iba a pasar De que su hija Iba a volver a Teshuva Desde Yash de Yemará Justamente Desde Yash de Yemará Iba a volver a Teshuva Una persona Una persona no me vi Pero uno no sabe Lo que está construyendo Con cada acto Lo que dice Lo que hace Cómo actúa Cómo mitpalel ¿Sí? A mí A yo puta me acordaba Del Darush Me acordaba Cuando yo era chico Que tenía 14, 15 años Me hacía tefilá Muchas veces no agarraba A Teshuva Me hacía tefilá De memoria Entonces muchas veces Hablaba ya de mi papá Me decía Escuchame ¿Por qué no agarrás un libro? ¿No hagas tefilá Con el libro? Dijo Papá Me hacía la tefilá Me hacía memoria Muchas veces le contesté así Entonces Cuando venía el Ham A Ham Nos soltaba el Sidú Lo hacía hasta el fin De la noche Yabé Mirá que mi papá Después copió Que lo vio A Teshuva A el lado de Mabdil Sentás vos ahí Dani Sentaba ahí Y a Lenur y Shabbé Es el último de terminar De adentro del libro Dice Fara Baudat Hashem Ahí leía Y me decía Me cargaba Me jodeaba Dice Viste El Sidú Para que no sabe La tefilá Me decía Me mostraba a Jajam Me hacía de adentro del libro Dice El Sidú Para que no sabe La tefilá Vos sabés Pero Jajam Necesita el libro Vos no necesitás Me decía Pero Jajam Una persona hace cosas Se deja marcado Para la vida Pero estos todos Y la Shajam Y la Tite Ahora Cómo va recorriendo Y va marcando Que cada cosa Llega a su lugar Cada cosa Llega a su lugar Mase También cayó Con la Perashah Que es también El principio De la Perashah Pregúntalo Me por Jim Esto es conocido ¿Por qué Empieza la Perashah Con Mitzvah De Ebedibri? ¿Por qué no empieza Con la Mitzvah? Entonces el Sidú Hazal Dice Por cuanto que La Mitzvah De Ebedibri Uno la puede entender ¿Cuándo? Cuando sabe Lo que es el esclavo Si vuelve a decir A uno Uno que fue siempre autónomo Siempre fue patrón Vas a empezar así De las leyes De los empleados ¿Sí? No lo va a entender nunca ¿Por qué? Porque él nunca fue empleado ¿Sí? Viene uno Le pide aumento Viene el empleado Y dice No quiero un aumento ¿Cuánto necesita? Otra vez me contó una persona Mamá Yo me contó una persona Sí Me dijo Le fue a pedir un aumento Al patrón Gana aproximadamente 100 mil pesos Un poquito menos Gana más Le dijo Necesito un aumento Le dijo ¿Pero cuánta plata Necesitas vos por mes? Le dice Le dice Necesito Más o menos 180 190 mil pesos Por mes Necesito A ver Decime ¿En qué gastas? Decime ¿En qué gastas? Y ahí Él no gasta Esa plata Él gasta menos Le dice ¿Cuánto gastas? A ver Decime Decime Pago alquiler Tengo casi 60 mil pesos Alquiler Tengo que pagar También Expensas Tengo que pagar Aura social Y Ani Todavía me lo retocó Me dijo Me lo retocó Para abajo Dijo Bueno Puedes seguir Porque el patrón Te hace la cuenta Te da De repente No te necesita más plata Ojalá El shaman Manden Como marca el patrón Cuando una persona Puede entender Lo que es un esclavo Recién saliste De la esclavitud ¿Vos fuiste esclavo? ¿Sabes lo que es esclavo? Bueno Ahora quitó Ahora cuando tengas un esclavo Acordate que vos fuiste esclavo Y acordate Cómo te trataban Y cómo te gustaría Que te traten Ahora vos te tratás Haciendo a los demás Le ardille Sentir al otro Entonces Contó Rab Haim Zahir Contó Zipur Daniel Dijo así Él contó Que En Israel Hace cosa de un mes Un mes y pico Está haciendo mucho frío Ahora mismo Recién miran En la pantalla Que estaba En el cótel Estaba nevando Mucho frío Yo hablo con el diálogo Y dice Papá Nos estamos congelando de frío Así que en el yishivá Por lo que llaman en la habitación Adentro del yishivá No tiene frío Porque tienen Losa radaí Así Dijo Dormimos sin frasada A fin luego Se podemos mentirar Pero en la calle Me dice Congelá Los huesos Se te congelan de frío Bueno Mucho frío Estaba invitado a un bar mitzvá El bar mitzvá Quedaba Ori y Uda No sé dónde quedaba Ori y Uda Sí Pero estaba en Benebra Tenía que ir desde el Benebra Quedaba Ori y Uda Llego a la casa Estaba con un té calentito Y todo Y iba a salir ahora A la calle Y todo Pedía a saludar un bar mitzvá Que sí Que no Dijo La verdad Haram El otro necesita Que yo vaya a saludar Lo voy a dejar solo Necesita que alguno Lo vaya a acompañar A la simjá Agarró Se vistió Salió Se fue para el bar mitzvá Llegó al bar mitzvá Por lo que hay Llegó Dijo A los papás Al chico del bar mitzvá Etcétera La mamá se le acercó Y le dijo Dije Mira Rob Dijo Quiero un favor especial Dijo Algunas amigas mías Que vinieron De arriba del Golán Donde termina Israel después ¿Sí? De ahí vinieron especialmente Para el bar mitzvá nuestro Y quiero que Ustedes le quieren una veraja suya ¿Le puede dar una veraja? Le dijo Sí Dijo Mira Estas mujeres Trabajaban conmigo Hace 10 años atrás Y cuando llegó el bar mitzvá A ver Yo le mandé una invitación Entonces Pensé que no iban a venir La verdad Pero los invité La verdad Vinieron Las cuatro amigas Vinieron las cuatro Juntas Vinieron a compartir conmigo El bar mitzvá Y yo estoy muy contento Ellos me pidieron Por favor Si usted le puede dar una veraja Bueno Se acercó Le dijo Una veraja A ver Una de ellas Le va a contar El cipur que usted Nos pasó hoy recién Dijo Los que no pasó Nosotras Dijo ¿Qué pasó? Dijo Decidieron que ellas Iban a venir Para el bar mitzvá La verdad Con el frío Usted le costó venir De Benebra Hasta Goriudá Imagínense nosotros Que vinimos Tres horas y media de viaje ¿Sí? Pero Cuando llegaron La invitación Nos pusieron muy contentos Que se acuerdan de nosotros Dijimos Las tenemos que ir a alegrar Vamos a acompañarla Entonces agarraron las cuatro Decidieron ir juntas ¿Sí? En el coche de una de ellas Después salieron Fueron a cargar nafta Entonces Dijeron Las chicas Le dijeron A la conductora A la mía del coche Dijeron Es un viaje largo Y de vuelta ¿Sí? ¿Cuánto vas a cargar? ¿200 shekel? 50 cada uno 50 shekel cada una Y así Para que el gasto Lo gastamos entre todos Dijeron De ninguna manera Yo invito Es mi coche Yo la llevo Dijo No que sí Que no Discutieron Que así Al final Le convencieron 50 shekel cada una Y entre las cuatro Pagaron la carga de nafta Cuando terminó de cargar En Israel Como es En Israel Vos vas a la entrada No es que El playero No hay playero en Israel Vos vas Entraste adentro De la casita Le decís ¿Cuánto quieres cargar? 200 shekel Le pagas 200 shekel Algo entabilitó la uno Vas a agarrar solito El surtidor Tienes que agarrar Tienes que agarrar solo Y va a cargar hasta 200 Después más de esto No se carga Dijeron Cargamos 200 shekel Vino la dueña El dueño del negocio Le dice Mirá Porque cargamos 200 Participan en una En una rifa ¿Qué es la rifa? Una raspadita Ganan el tipo raspadita Para raspar Si hay premios Bueno Están 200 shekel Y una raspadita Rasparon la raspadita Ganaron 10.000 shekel 10.000 shekel Dividido cuatro Porque lo pagaron Entre los cuatro La otra se arrepintió Porque aceptó la plata Problema C 2.500 shekel Para cada una Dijo Nosotros vinimos Para alegrarla a ella Y de ella Y nos devolvieron a nosotros ¿Sí? A ninguno Dijo un viaje Tres horas y media Había Tres horas y media Con ganar Rosario Salgo a un bar mitzvá La verdad Realmente Es un viaje larguísimo ¿Cuántos kilómetros Tienes? 300 kilómetros Para ir a saludar A una persona A un bar mitzvá Y uno dice No Y a veces uno tiene acá Nomás Y dice No Estoy cansado No importa Que me perdone Si Dios quiere Le voy a mandar un regalo Nosotros teníamos una amiga En el colegio Que no venía a los cumpleaños Mandaba el regalo La gente no quería el regalo ¿Cuántos chicos Le devolvieron el regalo? Nosotros le invitamos Cumpleaños Nunca venís No quiero tu regalo Quiero que vos vengas Una persona Cuando hace Coso Sentir al otro Cuando uno sienta al otro Cuando sabe Lo que el otro pasa A veces uno Está en un lugar En una posición Que no entiende a nadie Por eso Si hay Las grandes personas Por eso Guardabalam también Como Moshara Benu Dentro de las cosas Que le hizo Hizo estar en la cárcel Estuvo en cárcel En Moshara Benu Hablamos una vez Porque lo habían encerrado ¿Quién lo encerró? Hittro Hittro lo encerró Hittro lo encerró Hittro lo encerró en cárcel Lo tuvo casi 10 años En una cárcel ¿Y para qué? Guardabalam le hizo así Para que le sienta Lo que sienten los demás Para vos Sos a huayas Sos una persona importante Está por encima de todo Pero Sabés De repente Que te falte Que no te dé para comer Que las cosas no salen Como vos querés Entonces cuando vos vas a tratar al otro Si por eso una vez había Con este termino Había una vez un cipul con uno De que El rey le había decretado A él 40 latigazos Entonces este agarró Le dio al que pegaba Le dio una coima Para que no le pegue Para que se le haga aliviana Entonces agarró Le dio 200, 300 dólares Le dio Y dijo Mira por favor Haceme la alivianita Bueno listo agarró Y estaba el rey ahí mirando Y le pegaba despacito Si Una, dos, tres 39 40 40 Le dio con todo Reventó la espalda ¿Qué haces? Le dijo Me mataste Dijo Yo te pagué Dijo No, te di una Para que entiendas De las que te salvaste Para que entiendas De las que te salvaste Si no ibas a sufrir una No ibas a entender De las que te salvaste Entonces Primero sufrí un poquitito Para que sientas Lo que están sufriendo Los demás Si una persona pasa Y uno te pide una ayuda Que Dios la ayude Vos sabés lo que es estar ahí De repente Cuando no tenés Y que necesitas Que por favor te ayude ¿No? Bueno ahora Puedete un poco En los zapatos del otro Esto es Y por eso Empresión Mishpatí Me empieza De esta manera Entonces dos piruchis Baruj Adonai Le olam Amén Beame Adonai